¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay! De aquel que trata de olvidar y vuelve a lo mismo ¡Ay, ay, ay! De aquel que no ha podido jamás devolverle el sentido Para que pueda otra vez amar y en otros brazos pueda encontrar el amor y el olvido Tengo salud y no sé para qué me sirve si no vivo la vida Tengo dinero y no sirve para comprarme el sabor de tus besos Tengo amigos y no sé para qué decirme si no quiero salir porque comprendí ¡Ay, ay, ay! De aquel que ha perdido un amor como me pasó contigo ¡Ay, ay, ay! De aquel que trata de olvidar y vuelve a lo mismo ¡Ay, ay, ay! De aquel que no ha podido jamás devolverle el sentido Para que pueda otra vez amar y en otros brazos pueda encontrar el amor y el olvido Tengo ilusión Tengo ilusión pero no con quién compartirla si mi sueño es contigo Tengo pasión con la que llenaría el mundo pero tú no me dejas Tengo vestidos y no sé para qué me sirve si no quiero salir Porque comprendí que yo sin ti es imposible vivir Sentimental pero sabroso, sabroso ¡Ay, ay, ay! De aquel que ha perdido un amor como me pasó contigo ¡Ay, ay, ay! De aquel que trata de olvidar y vuelve a lo mismo ¡Ay, ay, ay! De aquel que no ha podido jamás devolverle el sentido Para que pueda otra vez amar y en otros brazos pueda encontrar el amor y el olvido ¡Y así! ¡Gracias! Gracias por ver el video.